Estamos a tres semanas de acabar la temporada regular y dos equipos mantienen sus buenas rachas, con los Celtics ya clasificados a playoffs y los Rockets que buscan entrar en el play-in. Soy Patricio Hegevich con lo mejor de los ocho partidos del sábado en jornada NBA presentado por Metcris. En el juego del mediodía, Brooklyn se enfrentó a los Knicks en el Madison Square Garden, y desde el inicio el partido fue parejo, pero con Jalen Bronson siendo el núcleo de la ofensiva de los Knicks. Fueron 10 empates a lo largo del partido, junto con 15 cambios de liderazgo. Ya en el segundo cuarto, Miles McBride, que anotó 26 puntos, le regresaba la ventaja a su equipo, pero el mejor anotador fue Dante DiVincenzo, que en la flotadora anotaba dos de sus 31 puntos. Pero para cerrar la primera mitad, Mikkel Bridges de tres cuartos de cancha. Ya en el tercer cuarto, Bronson mantenía en la delantera a Nueva York en un duelo muy equilibrado. Pero en el último cuarto, los Knickerbockers, liderados por David Jetson, se separarían en el marcador, anotando 25 puntos contra 16 de los Nets. Importante victoria para Nueva York, 105 a 93. En Atlanta, los Hawks recibieron a los Charlotte Hornets. Miles Bridges fue el destacado de Charlotte con 27 puntos. Solo que fue el único destacado de los visitantes, ya que Atlanta con Dejon Tamurai y sus 28 puntos y 12 asistencias, iniciaba una brutal racha de 27 puntos contra 9 de los Hornets para controlar el partido. Para la segunda mitad, nada cambió, con Capella y los Hawks ganando cada uno de los cuatro cuartos. La diferencia alcanzó los 20 puntos en el tercer cuarto. Y para concluir la gran actuación de Atlanta, Bruno Fernando sin piedad alguna. Los Hawks ganan por 41 puntos, 132 a 91. Partidazo con dos equipos con casi el mismo récord entre los Sacramento Kings y el Orlando Magic. Orlando, que tiene 5 victorias al hilo, tuvo una gran actuación de Jonathan Isaac con 25 puntos. Mientras que del lado de Sacramento, Domanta Sabonis tuvo 21 puntos y 14 rebotes. Luego, banquero, encontraba a Franz Wagner en la lube de casi media cancha. Fue un partido parejo, con 19 cambios de liderazgo y en donde ningún equipo pudo tomar una ventaja de más de 10 puntos. Malik Monk encontraba a Fox, él anotó 31 puntos en la noche. Con un minuto por jugar, Wagner colocaba el juego a un punto de diferencia. Y después, Anthony de alguna manera aguantaba en el aire para darle la ventaja a Orlando. Y quedando dos segundos, Paolo Banquero no logra acomodarse bien para el triple del gane. Y los Kings salen con la victoria, 109 a 107. Con transmisión por Prime Video, Kevin Durant y los Sons enfrentaron a los San Antonio Spurs y a Wenbañama. Él comenzó con la gran clavada en el pase de Basel, pero solo anotó 13 puntos, ya que con problemas de falta solo jugó 21 minutos. De lado de Phoenix, Devin Booker fue sensacional con 32 puntos. Él además tuvo 7 rebotes y 9 asistencias. Gracias a Booker, los Sons ya tomaban la ventaja de doble dígito. Eso sí, Wenbañama se llevó esta increíble jugada, dejando perdido a Eubanks y con un gran juego de pies en el poste bajo. Durant, por su parte, anotó 25 puntos. Primero con el tiro de media y luego con todo el tiempo del mundo desde la esquina para colocar arriba por 20 a Phoenix. En la segunda mitad fue el turno de Bradley Bill con 13 puntos y 12 asistencias. Y desde el territorio de 3, los Sons encontró el total del partido. Sin dejar pasar alguna oportunidad, Durant demostrando por qué es de los mejores anotadores en la historia. Phoenix gana con tranquilidad 131-106. Los Rockets tienen una racha de 7 victorias al hilo y buscan tomar el noveno o el décimo lugar en el oeste. Y fue otra espectacular actuación de Jalen Green anotando 41 puntos, incluyendo este vuelo al aro. Fred Van Vliet fue otro destacado con 34 puntos y 10 triples. Los Rockets en el primer cuarto anotaron 47 puntos y ya tomaban una cómoda ventaja. Para el segundo periodo, Houston ya alcanzaba los 30 puntos de diferencia. Y en el tercer cuarto, Green continuó despedazando a la defensa de Utah. Sin dificultades, se llevan su octavo triunfo consecutivo y se acercan a solo juego y medio de los Warriors en el oeste. Marcador final, 147-119. Cal Kuzma y los Washington Wizards recibieron a los Raptors que han perdido 9 juegos seguidos. Todos los titulares de Washington anotaron más de 15 puntos, incluyendo a Poole, quien se estaba el triple. Danny Abja sobresalió con 22 unidades, además de 13 rebotes para darle la vuelta al marcador. Y antes de acabar la primera mitad, Kuzma vencía el reloj. Para la segunda mitad, el duelo se mantuvo nivelado y Trent Jr. encontraba el espacio para 2 de sus 31 puntos. Los Raptors a mitad del tercer periodo tuvieron su mejor momento tomando una ventaja de 9. Pero en el cuarto cuarto, Kispert y los Wizards recuperaban la delantera. Y quedando menos de 30 segundos, Corey Kispert una vez más de larga distancia. Toronto lograba disminuir y tuvo la oportunidad de empatar. Pero Bruce Brown se pasa por poco de largo y los Wizards escapan con la victoria de 112 a 109. Los Boston Celtics lideran la liga y tienen una marca de 18 victorias y 2 derrotas en sus últimos 20 juegos. Y Demar de Rosan fue el mejor anotador de los Bulls con 28 puntos. Mientras que del lado de Boston, Jason Tatum anotó 26 unidades. A pesar de ser el noveno sembrado en el este, Chicago batalló en otro juego parejo de la jornada, que tuvo 18 cambios de liderazgo. Sam Hauser fue titular y anotó 23 puntos, incluyendo 7 triples. Fueron 21 triples en total para los Celtics, que trataban de separarse en el marcador. Y antes de acabar la primera mitad, la ventaja alcanzó los 11 puntos. En el tercer cuarto, Chicago volvía a equilibrar el juego, pero la ofensiva de Boston un problema para cualquier equipo. Pero los Bulls no se dejaron intimidar, que lograban tomar la ventaja de un punto. Solo que para el último cuarto, Boston daba los toques finales, que sin contar con Holiday, Brown o Porzingis, la profundidad del equipo de los Celtics, ganan el último periodo por 8 puntos y vencen a los Bulls para su noveno triunfo consecutivo. 124 a 113. En Portland, los Blazers enfrentaron a Demer, que no contó con Jokic o con Murray. El pick número 3 del draft, Scoot Henderson, tomó la batuta temprano en el partido. Y aún sin sus estrellas, Reggie Jackson, fue fundamental para Demer con 23 puntos. Mientras que del lado de Portland, Duop Reef fue su mejor anotador con 24 puntos. Aaron Gordon, por su parte, atacando el aro, el acabó con 22 puntos y 12 rebotes. Pero los Blazers, que tuvieron a 5 titulares novatos, que es tan solo la segunda ocasión que sucede algo así en los últimos 50 años, se acercaban en el marcador. Para el último cuarto, Henderson, con el triple, colocaba al frente a Portland. Pero esa ventaja duró hasta la siguiente jugada, que enseguida respondió a Demer. Y cerrando con Portia Jr., los Nuggets se llevan la victoria de 114 a 111. En la tabla de clasificación, en el este, Boston necesita una victoria más para amarrar el primer sembrado. Los Knicks recuperan el cuarto lugar contra Orlando, que con su derrota baja a quinto. En el play-in están el Heat y los Sixers, así como Chicago en noveno y los Hawks en décimo. Los Hornets ya quedan eliminados de la carrera a la postemporada. En la conferencia del oeste, Denver ya llega a las 50 victorias, pero Oklahoma, con menos derrotas que ellos, se mantienen en el primer lugar. Phoenix sube al sexto y de momento escapa del play-in, dejando a Sacramento y a Dallas. Houston se sigue acercando a Golden State por el décimo lugar. Los invitamos a seguir viendo el contenido en nuestras redes sociales para toda la información, análisis y las mejores jugadas. Nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada LBA, presentado por Betgris.